Para favorecer, para impulsar, para estimular la unidad de la nación, no solamente la unidad electoral, sino la unidad de la nación frente al futuro, es en sí mismo un acto, expresión de esa búsqueda de unidad de la nación. Este acto tiene la peculiaridad de que no ha sido convocado por institución alguna. Fuimos Miguel Enrique Otero y yo, coincidencialmente director del Nacional, pero Miguel Enrique Otero, en tanto que persona natural y yo, que coincidencialmente soy director de tal cual, pero en tanto que persona natural, que nos dijimos cómo podemos nosotros contribuir al esfuerzo que se está haciendo. Y decidimos juntarnos para convocar un acto que lo pensábamos ciertamente un poco más pequeño que este, pero ciertamente se regó la voz y realmente el acto ha desbordado la expectativa y ciertamente se ha constituido en una muestra estadística de esa unidad de la nación, unidad democrática de la nación que enfrenta hoy el particular desafío de las elecciones de septiembre de este año. La unidad democrática de la nación tiene una materialización electoral en este momento, una materialización electoral que nosotros queremos estimular, respaldar, propiciar. Queremos que ella sea, por su triunfo, la expresión de la gran aspiración de la unidad democrática de la nación por darse un país nuevo y distinto. Contra lo que algunos considerarían evidencias negativas, yo tengo una percepción particular que quiero compartir con ustedes. Nunca he visto en estos 11 años de Hugo Chávez al gobierno en peor situación de la que se encuentra hoy. Un momento por allá por el 2002 en que la vivió muy feas, pero eran todavía los tiempos iniciales, los tiempos del mensaje fresco y esperanzador y pudo superar aquel contratiempo que vivió y que se expresó en su fugaz derrojamiento. Pero 11 años después, 11 años después de mentiras y de covas, de fracasos y de incompetencia, ya la posibilidad de revertir una tendencia que va contra él, que va contra la perspectiva que se traza de mantenerse indefinidamente en el poder, no es posible revivir. Nunca ha estado peor que hoy, pero repito la segunda parte de la frase, nunca en estos 11 años los adversarios del gobierno, los adversarios democráticos del gobierno, los que optan por este camino electoral para enfrentarlo, nunca han estado en mejor situación potencial que hoy. Tenemos de un lado, tenemos de un lado un gobierno que con uno de estos niños de la calle que según el gobierno ya no existen, pero que lo vemos a cada rato en todas las esquinas, los malabaristas, tenemos un gobierno que está lanzando al aire varias peloticas de crisis. Tiene una crisis económica, una economía que se ha caído, que se desploma, que se desplomó el año pasado 3,3, medida en términos del Producto Bruto Interno, que se desplomó el primer trimestre 5,8, que sigue cayendo y con ella sigue cayendo la manufactura y el comercio, las principales fuentes de creación de empleo del país. Tenemos la peor inflación del continente, cuatro o cinco veces superior a la que nos sigue, 30% de junio a junio en un mundo donde no hay inflación.